Desde abril el ayuntamiento de Loreto afrontó una grave crisis financiera que mes con mes le complica cumplir con sus obligaciones y pagos de deuda, reconoció el alcalde José Luis Figueroa. Cuando no te llega lo suficiente, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados Federal pensó que incrementando 11.6% los fondos federales era la solución. En el caso de nuestro municipio, únicamente crecimos de 20 millones a 22 en el fondo 3. Tenemos ya cuatro meses consecutivos con recortes ejercidos por Hacienda y eso implica que vas perdiendo la capacidad, no para cerrar el año, para cerrar mes con mes. Hasta el momento la solución ha sido requisitar recurso a gobierno del Estado, sin embargo, esto es insuficiente y han dejado de pagar el impuesto sobre la renta y la deuda que tienen con la Comisión Federal de Electricidad. Además, los servicios públicos, la seguridad y los gastos de operación también se han visto afectados. Ya no hay de dónde hacer reajustes y vamos a un cierre, a un segundo semestre muy complicado. Si el gobierno federal no ayuda al saneamiento financiero, estamos a tiempo todavía para tomar algunas medidas. Por ejemplo, nosotros el miércoles en Loreto estará la audiencia pública del secretario de Finanzas, Jorge Miranda, vamos a aprovechar para firmar un convenio con finanzas para el cobro de la cartera vencida de Predial. El año pasado fueron de 10 millones, hoy está proyectando el tesorero de 12 a 14 millones de pesos, pero el incrementar el adelanto de participaciones es limitar tus posibilidades financieras para sacar el año. Con recaudación propia, el municipio espera lograr 8 millones de pesos que se destinarán a saldar pagos de servicios públicos, así como a cubrir la nómina y el aguinaldo de los trabajadores. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva. Gracias. 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 Gracias.